Para mi diva de la salsa Amada mía, grata sorpresa la que me has dado Yo necesitaba un amor y tú me has enamorado Amada mía, eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que me has soñado Yo soy todo de ti Ha surgido el silencio orientado hacia el cielo Con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya y entregarte al amor Amada mía, mis lares clavan tu presencia Llega tu lluvia de inocencia Por mi corazón Amada mía Reina de luz y de esperanza Tienes el don de dar la calma Es que eres todo el amor Amada mía Amada mía, eres más de lo que quiero yo Si tú no estás me siento perdido sin ti Amada mía, te juro que Eres más de lo que quiero yo Mi deseo se cumplió contigo Llegó Dímelo Brian Te la comiste Vale de un banco All the stars Amada mía, así de simple Eres más de lo que quiero yo Yo sé que tú bailas cuando leo canta Y bailes de un banco con el avanzar Amada mía Eres más de lo que quiero yo Mi vida, tú, mi corazón Palpita, tú, 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 tú Te lo llevas todo Leo Gruber que te canta Siempre serás mi amada Siempre serás mi amada Contigo voy a donde quieras Siempre serás mi amada En la eternidad Conmigo tú te quedarás Dejaás mi amada Descanda, tú, 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 tú Te lo llevas todo